Música Y muchos de los emprendedores que estamos trabajando en diseñar la movilidad son brasileños, son europeos, estamos trabajando también mundial en encontrar socios que nos puedan ayudar en toda la movilidad. La creación de alianzas es vital para llegar a mercado y crear ese sistema apoyándose en todos los esfuerzos y en toda la cadena que ya existe, por ejemplo el sector ferroviario es clave a nivel de Hyperloop y por ello estamos involucrados con toda esa cadena industrial que ya existe. Lo más importante para crear un ecosistema son las alianzas y las cooperaciones entre las empresas y los diferentes jugadores de ese ecosistema. Por tanto la alianza entre lo público y lo privado es importantísimo para que seamos capaces de que la movilidad llegue a todos los rincones de la economía. Y coopetition es un término que combina tanto competición y cooperación. Y eso es lo que permite a los inversores de trabajar juntos, a los startups competentes de trabajar juntos y otros argumentos en el ecosistema y otros jugadores en el ecosistema de colaborar y trabajar juntos. Bueno, tanto a nivel empresarial como en cualquier otro ámbito de la vida yo creo que el concepto de ecosistema y el concepto al final de relación es crucial para lo que es el desarrollo de cualquier iniciativa empresarial. Cada vez es más importante para las empresas poderse adelantar a qué es lo que va a pasar. Yo creo que las alianzas son vitales, estamos en un ecosistema hiperconectado, hiperglobal, donde intentar jugar solo es muy difícil. Yo creo que los equipos ganan anillos y así es como se tiene que construir el ecosistema empresarial de hoy. Es la cosa más importante. Así que tenemos que colaborar y traer todas las fuerzas juntos para que realmente levese el ecosistema de los ecosistema de los ecosistema de los ecosistemas de los ecosistema. Entonces, vamos a ver el ecosistema de los ecosistemas de los ecosistemas de los ecosistemas. Es decir, al final de la pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer?